El siguiente masaje es para el ligamento peroneo astragalino anterior. Estos ligamentos son los que se lesionan tras un esguince de tobillo. Primero el paciente se encuentra en decubito supino sobre la camilla y con la pierna en rotación interna. Nosotros nos colocamos al lado de la zona que vamos a tratar y con una mano vamos a sujetar el empeine y vamos a realizar una ligera inversión y flexión plantar. Vamos a colocar el dedo índice reforzado por el dedo medio, el punto de lesión y realizamos movimientos de adelante y hacia atrás. Entonces para el ligamento peroneo astragalino anterior localizamos la mano en rotación interna, inversión y localizamos el punto de lesión y realizamos el masaje. Para el ligamento peroneo calcáneo igualmente lesionado, el paciente se encuentra en la misma posición, nosotros también. La mano igual va a mantenerse en esta misma posición y el movimiento aquí que se realiza pues va a ser solamente arriba y hacia abajo. Y para el ligamento del toideo igual realizamos la misma posición, tanto el paciente como nosotros, nuestras manos y aquí realizamos el movimiento igual de adelante y hacia atrás. Este masaje dura 10 minutos.